¡Hola, hola! ¿Cómo están amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa Dos en Punto de la Tarde. Señora, tome lápiz y papel y aproveche algunos consejos que le vamos a dar el día de hoy. ¡Mil gracias por su compañía! ¡Venimos en un instante! ¡Hola Perú! Bienvenidos queridos amigos, muchísimas gracias. Hoy nos corresponde un bloque muy especial, y digo especialmente porque estamos en un clima que favorece a enfermedades respiratorias tales como las que vamos a tratar el día de hoy. Hoy día tenemos nuestra consulta con el neumólogo y nos acompaña el doctor Oscar Galloso. Bienvenido doctor Galloso del Hospital Cayetano Heredia del Ministerio de Salud, la Universidad Cayetano Heredia también, para tocar el tema del asma bronquial. Asma bronquial, ¿quién no sabe o no ha escuchado qué cosa es el asma? Y si me permite el doctor Galloso, voy a confesar que yo he sido y creo que sigo siendo una persona asmática. Y heredado de mi madre, que también fue asmática, y mi papá que fumaba todo el tiempo al costado de ella, le complicaba sus excesos asmáticos. Yo heredé eso y como niño asmático tenía dificultades para correr en el colegio porque se me cerraba el pecho, a los cambios bruscos de temperatura también, pero hubo cosas que hicieron que esto vaya mejorando. Dentro de esos, el crecimiento de por sí, el hecho de haber pasado ya la pubertad, bajaron bastante los excesos de asma y la natación. Aunque parezca mentira, el ejercicio ayuda al asma. Y esas cosas son las que le voy a preguntar al doctor y entender un poquito de qué se trata, qué cosa es, por qué se produce el asma bronquial. Bienvenido, Oscar, un gran placer tenerte acá en el programa. Encantado. Bueno, el asma en realidad es una enfermedad que inflama la vía respiratoria. O sea, básicamente, ya sea porque tú tienes el código genético, el background genético y los factores ambientales, alergenos, frío, infecciones, eso hace de que la vía respiratoria se inflame. Entonces, normalmente tu vía respiratoria, tú tienes su bronquio y tienes una delgada alfombra, cubriendo ese bronquio que se llama mucosa bronquial. Cuando hay asma, esa delgada alfombra se transforma en una especie de colchón. Se inflama, se infiltra de células inflamatorias, comienza a producir mucho moco y lo que se produce es un espasmo del músculo y eso hace de que el paciente tenga esas sofocaciones, esos cuadros de sensación de falta de aire que son muy molestas. Generalmente esa sensación de falta de aire va a exacerbarse, va a empeorarse con las infecciones, a ti te ha pasado, también con los alergenos, olores fuertes, limpiaron la casa. Yo paso por la góndola de un centro comercial donde están los limpiadores, los insecticidas, eso, y comienza a silbarme el pecho, que es una característica. Totalmente de acuerdo. El tabaco también, factores alérgicos, un gato, por ejemplo, dentro de la casa, aves dentro de la casa, entonces todo eso va a hacer de que se inflame por alergia o por factores no necesariamente alérgicos la vía respiratoria y va a conducir a ese cuadro de obstrucción bronquial que nosotros conocemos con el nombre de asma. Ahora, esa obstrucción bronquial es reversible, o sea, con tratamiento y con broncodilatadores el paciente mejora. ¿Es innato? Hay factores genéticos, hay factores genéticos. Fíjate que hay un montón de estudios en la literatura en donde han tratado de identificar un gen, entonces no hay uno, hay un montón de genes y la coexistencia de varios genes hacen de que sea más probable que tú tengas la enfermedad. Perfecto. Queridos amigos, por favor, les ruego que presten muchísima atención. ¿De acuerdo? Porque lo que vamos a ver ahora es la representación de lo que acabamos de decir en imágenes súper, súper didácticas para entender el asma bronquial. Por favor, acompáñenos a la pantalla, doctor Galloso, por favor, muchas gracias. El asma, ahora se llama asma nomás, no es asma bronquial, ¿no es cierto? Asma, es como una redundancia. Acá tenemos músculos respiratorios, digamos, corre el video, por favor, músculos respiratorios que van los intercostales, el diafragma, y acá tenemos la tráquea con los bronquios principales. Este es el pasaje normal del aire que pasa a una cantidad de acuerdo al bronquio, ¿no es cierto, Oscar? De ahí, ¿qué seguimos viendo? Pasa esto, se acorta un poquito, se hincha la mucosa, cuando la mucosa se hincha, ¿qué se agrega? Moco, porque está inflamado, se agrega moco, y ese moco hace esa secreción donde esta constricción bronquial genera un silbido en el pecho como quien sople una botella. Correcto, de acuerdo. Esto es lo que sucede en un paciente asmático que a la larga, ¿qué le produce en un cuadro de asma prolongado? Lo que pasa es que el asma puede producir diferentes grados de obstrucción bronquial. Hay grados de obstrucción leve, bueno, yo no puedo hacer ejercicio porque si corro siento que me falta el aire. Pueden haber cuadros de obstrucción bronquial moderada en donde al hacer las cosas usuales en la casa me falta el aire. Y pueden haber momentos en los cuales a mí me falta el aire, inclusive en el reposo. Entonces, esa es la situación que ocurre con el asma bronquial, va a depender de eso. Y pueden haber obstrucciones bronquiales que pueden ser tan graves que llegan a la sofocación del paciente y le pueden producir la muerte. Pueden producir la muerte. Es decir, una crisis asmática no tratada y en declive te prolleva una insuficiencia respiratoria aguda. Ahora, la gente dice, nadie muere de asma, no es así. La gente muere de asma y la mortalidad por asma a nivel mundial no ha disminuido. Al contrario, como la gente tiene más asequibilidad a los aliviadores del asma, se confían. Entonces, utilizan un medicamento que les alivia, que les alivia, pero la inflamación continúa. Y llega el momento en el que cuando hacen la crisis tienen el bronquio totalmente inflamado, cerrado y lleno de moco y difícil de tratarlo, difícil de aliviarlo. Perfecto. Doctor Galloso, yo tengo también muy entendido, por ejemplo, que la gente le tiene miedo a usar los inhaladores. Porque dicen, me voy a ser adicto al inhalador y después voy a depender del inhalador. Yo siempre les digo, al tema de la adicción, les digo, miren, señores, yo utilizo lentes. ¿Usted cree que yo soy adicto a los lentes o necesito los lentes para ver bien? Exactamente el mismo concepto deben aplicarlo para los inhaladores. El inhalador es la forma más eficaz de tratamiento para el asma. Les explico por qué. Imaginémonos que yo necesite una medicación aliviadora, digamos salbutamol. Yo tengo que tomar 4 miligramos de salbutamol. 4 miligramos de salbutamol. Eso va a pasar a mi sangre, va a llegar a mi corazón, me lo va a poner taquicárdico, me va a poner tembleque, porque es uno de los efectos colaterales de salbutamol. Y si yo utilizo el inhalador, lo que voy a utilizar es 100 microgramos, 100 millonésimas de gramos. Y van directamente a la vía respiratoria donde lo necesito y los efectos colaterales son menores. Igual para la medicación antiinflamatoria, para la medicación que calma la inflamación del asma. Entonces, la administración de medicamentos mediante los inhaladores o mediante las nebulizaciones es una forma muy eficiente de llegar con mínima dosis, con dosis segura. Y cada vez hemos logrado tener medicación que es más eficaz, es decir, más específica para el pulmón y que no tiene efecto sobre el resto del cuerpo. ¿No? ¿Va dirigida? Va dirigida, es teledirigida prácticamente, como ahora en esta época. Entonces, esa es la medicación que tenemos. No son los únicos medicamentos que tenemos. O sea, hay medicamentos que son, por ejemplo, por vía oral, modificadores de los leucotrienos, por ejemplo. Hay medicamentos que son subcutáneos, por ejemplo, los malizumab, el antinmunoglobulinae. Pero son los medicamentos más eficaces, son los medicamentos inhalados. Los medicamentos inhalados deben de solucionar el problema en el 95% o más por ciento de los casos. En los casos. Acá hay un tema, que no es que uno lo tome cada vez que tiene una crisis, sino más bien podría usarse como preventivo para no tener crisis. Exacto. Lo que tú acabas de mencionar es el uso de los aliviadores en exceso. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es el salbutamol, que la gente lo utiliza como si fuera caramelo de menta. El chuf-chuf. Así es. Entonces, hay estudios en donde, por ejemplo, hay un estudio del doctor Suiza, Sammy Suiza, que lo que hizo él fue ver cuántos inhaladores se usan por año. Cuando tú utilizas más de un inhalador en tres meses, tu riesgo de morir se cuatriplica por el asma. O sea, no es cuento. O sea, y hay gente, yo conozco personas que cuando me llegaron a la consulta estaban utilizando un inhalador cada semana. ¿No? O sea, hay gente que se está sobredosificando. O sea, el inhalador en sí, a las dosis adecuadas, no es problema. A las dosis inadecuadas y excesivas... Yo cuando lo he dado en emergencia, yo le digo, señora, usted inicialmente lo va a usar dos veces al día o tres veces al día, tenga o no tenga. Luego lo bajamos a dos veces al día, luego a una vez al día y luego eventualmente por alguna crisis. Es una forma de manejarlo porque ayuda a la prevención de la insuficiencia. En el asma leve, sí. El aliviador te va a ayudar para el asma leve, puedes tú tratarlo con el asma leve. En líneas generales, lo que nosotros tenemos es a utilizar medicamentos controladores de la inflamación. Beclometasona, budesonida, fluticasona, flunizalide, en fin, hay varias alternativas que hay. Y hay nuevos modos y cada vez mejores de inhalación. Después, como solo para terminar, ya nos estamos pasando el tiempo. Las aerocámaras en los niños son lo ideal. Utilísimas. Utilísimas, porque el niñito no puede retener el... Y aguantar el aire. Entonces, entra una aerocámara, la mamá pone dos puffs y el chiquito respira por esta aerocámara, donde recibe la dosis que necesita. No solo para el niño, también para adultos mayores. Para adultos mayores también. Y también para los adultos que no tienen la coordinación adecuada entre el momento del disparo y la inhalación, que no es tan fácil. No es tan fácil. Amigos, hemos hablado del asma, una enfermedad que existe, una enfermedad real, una enfermedad que a pesar de estar en aumento, porque todo tiene que ver también con cambios climáticos y contaminación ambiental. Muchísimas gracias, doctor Oscar Galloso. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes. Seguimos hablando más en nuestro siguiente bloque del programa. Excelente. Este programa llega gracias a Policel, estrecha antifluido. Se mantiene joven aunque pasen los años. Queridos amigos, como es nuestro compromiso, a veces estamos saliendo de las instalaciones de TV Perú Canal 7 para ir a visitar emprendimientos médicos, cada uno en distintas especialidades. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de ver a Glaucoma Lima Center de nuestro buen amigo, el doctor Walter Sánchez. Walter es un afamado cirujano oftalmológico que nos va a visitar acá, un oftalmólogo, y enseñarnos cirugía ocular. Imagínese, señora, lo que es meterse dentro del ojito para reparar eventualmente causas de ceguera. Se puede prevenir catarata, glaucoma, degeneración macular, y todo eso gracias al avance tecnológico y a las manos expertas de nuestros especialistas. Hola amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en una nueva señal de televisión con llegada a todo el país. Muchas gracias a IRTP. Quiero aprovechar además para saludar a nuestro padrino. En nuestra primera grabación en este bloque especial de información médica para ustedes, nos acompaña el doctor Walter Sánchez de Glaucoma Lima Center, quien ha tenido el gentil gesto de invitarnos acá, a su centro médico, a su clínica médica especializada en temas de visión, justamente para tratar a los dos ladrones de nuestra visión, los dos principales íconos como enfermedad que afectan seriamente la visión y que pueden llegar a la ceguera. Dos tipos de ladrones, como comentábamos ahora. Doctor Sánchez, bienvenido. Vamos a hablar en distintos programas, pero queremos presentarlos como las dos grandes taras que tiene la humanidad respecto a la pérdida de la visión. Así es. Y bueno, en primer lugar, son siempre bienvenidos a esta su casa. Y bueno, sí, hablemos de esos dos ladrones, ¿no? El principal, un ladrón que devuelve las cosas y un ladrón que no las devuelve. En este caso, el ladrón que no las devuelve es el glaucoma. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con esta enfermedad y es algo que tenemos que hablar siempre. Porque muchos dicen glaucoma, entonces es un tumor y me voy a quedar ciego. Bueno, que se van a quedar ciegos es totalmente cierto, pero que sea un tumor es falso. Lo relacionan mucho, ¿no? Y la parada de glaucoma, como le digo a todos mis pacientes, tiene mucho poder. Al paciente que no le dice, tiene glaucoma, el paciente prácticamente 10 años se ve ciego, se destruye. O si un médico quizás le dice, bueno, no, pues vas a quedarte cieguito, cómprate tu perro, cómprate tu linterna, tu bastón. Los pacientes llegan completamente deprimidos. No es así en realidad. La verdad no es así. Porque nuestros pacientes apenas llegan, ¿qué les tenemos que decir? No se va a quedar ciego por glaucoma. Eso es lo principal. Porque si se quedan ciegos por el glaucoma, quiere decir que no estamos haciendo lo suficientemente efectivos para bajar esa presión del ojo. Entonces es algo muy importante que tenemos que tener. Nuestro principal factor de riesgo es la presión intraocular. Aumenta tanto la presión intraocular en el glaucoma que comienza por dentro del ojo a apretar ciertas estructuras que impiden que se irrigue el centro de la visión, el nervio óptico. Es una manera fácil de decir. Pero es como, imagínese usted, señor, señora en casa, tiene una pelota y tiene una pichina. La infla tanto que la pichina deja de funcionar. Exacto. Entonces la pelota deja de funcionar. Y eso es lo que sucede con el glaucoma. Y hay distintos métodos para controlar la presión intraocular. Y lo primero que uno necesita es el diagnóstico. Así es. Es lo principal. Principal es llegar al diagnóstico porque sin eso no podemos avanzar. ¿Qué quiere decir? Tenemos diferentes tipos de glaucoma. No solo hay un solo glaucoma. Hay glaucoma de ángulo abierto, ángulo cerrado, hay pigmentario, sebofoliativo, traumático, uveítico, etc. Tenemos gran cantidad de estos tipos de la enfermedad. Entonces, a veces a nuestro paciente le indicamos. ¿Sabes qué es el glaucoma? O en la casa, a nuestros televidentes, ¿qué es el glaucoma? Le preguntan al amigo, al primo, al vecino. En verdad, muy pocas personas sabemos. Lo que sí sabemos es roba la visión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Detectar a tiempo, diagnosticarlo a tiempo, tomarle la presión, hacerle agonoscopía, fondo de ojo, ver el nervio óptico. Y una vez detectado, como dice, el principal diagnóstico, luego de eso viene el tratamiento. De acuerdo. Y este tratamiento, queridos amigos, puede ir desde una simple gota en el ojo, que ayuda un montón, hasta una cirugía. Y eso es importante, lo que indica, ¿por qué? Porque hay muchos pacientes que tienen presión, vamos a decir, la presión normal, para que nuestros leyes sepan, es de 10 a 20. Ya. 10, 15, 20 es lo normal. Algunos pacientes tienen 22 y se les deja todas las gotas posibles. No es necesario. O sea, la presión ideal es la que no haga progresar la enfermedad de nuestro paciente. No quiere decir que todos mis pacientes los tengo que tener en 10 de presión, 8 de presión, 7 de presión, no. Depende de cada organismo. Es distinto el manejo de la presión. Hay que tener en cuenta eso, porque sobre tratamiento también es no adecuado. De acuerdo. Una cosa que quiero aclarar, porque el otro día me pasó, doctor Sánchez, Walter, mira, la gente muchas veces piensa que la presión arterial tiene relación directa con la presión del ojo. Y no es así. Por favor, acláranos un poquito, porque de verdad, yo estoy con mi presión normal. No, pero el ojo se maneja de una manera completamente distinta. Totalmente distinta. Algunos pacientes como dicen, no llegan, tengo la presión en 200 y tengo la presión alta del ojo, no, la presión del ojo está en 10. O tengo mi presión en 110, 90 y mi presión está en 30. No hay una relación como tal, pero, ahí viene el gran pero, los hipertensos pueden hacer alteraciones a la retina, una retinopatía hipertensiva. Pero los pacientes que tienen la presión del cuerpo muy baja, hacen glaucomas de presión normal. Eso es distinto. La presión, repetimos, ¿no? La presión baja del cuerpo hace que llegue menos irrigación al nervio óptico, por lo tanto el nervio óptico se muere. Eso es como el jardín. Si uno tiene un jardín muy bonito, yo le pongo una piedra de 100 kilos, destruye el jardín. Destruye ese jardín. Pero si no riego la planta o el jardín, también se destruye. Entonces, son los dos mecanismos. No hay una relación como tal entre la presión netamente del cuerpo con una presión alta del ojo. Acá también lo importante es seguir las indicaciones. El glaucoma no termina con el diagnóstico ni con el tratamiento. Lo más importante, queridos amigos, es el seguimiento y la continuación pareja de ese seguimiento. Eso evita que te quedes ciego. Así es. Es como un matrimonio. Yo le digo a mis pacientes, bueno, prácticamente vamos a estar en un matrimonio, hay que verte cada mes, dos meses, tres meses. Bueno, el matrimonio hay que verlo todos los días. Pero normalmente hay que verlos seguido, ¿no? Cuanto más avanzó el glaucoma, yo lo quiero más cerca. Cuanto más tranquilo esté el glaucoma, de repente podemos dejar los controles. Y no todo es de frente a operar. Todo tenemos que llegar al equilibrio. A veces, por querer operar antes a un glaucoma para tratar de manejarlo antes, puede bajar la visión. Y es algo importante, que de repente se nos estaba pasando, que no quiere decir que le vamos a dar tratamiento de glaucoma y lo vamos a operar de glaucoma y nuestra visión, ¡rum! vuelve a mejorar. Lamentablemente, lo que se pierde por el glaucoma se pierde. Por eso que es muy importante a tiempo mantenerlo. Sacrificamos un cachito de visión, pero le mantenemos al paciente el resto de la vida viendo. Que eso es lo más importante con el nervio. Estamos hablando y tocando temas importantísimos. ¿Quiénes nos roban la visión? Dos enfermedades importantes. Estamos terminando ya el tema que vamos a desarrollar, estoy seguro, muchas veces, el glaucoma. Y nos toca y nos corresponde tratar al otro ladrón. Vamos a decir, uno más buena gente. Que devuelve la... Que devuelve lo robado, vamos a decir eventualmente. Que es la catarata. Doctor Walter Sánchez, lo comprometo para hablar con nosotros en nuestro siguiente programa acerca de los ladrones de la visión. La catarata y el glaucoma. Muchísimas gracias, Walter, a todo tu staff. Y muchísimas gracias a Glaucoma Lima Center. Muchísimas gracias, amigos. Regresamos con más. Enseguida, no se vaya. Bienvenidos. Hola, amigos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Perú. Estamos en nuestro consultorio neurológico. Consulta con el neurólogo. En este caso se trata de una subespecialidad muy linda en realidad que se llama neurología infantil. Antes se le decía neuropediatra, pero eso trajo ciertas confusiones. Pero en realidad, neurología infantil, todo un mundo. Estudiar el cerebro de un adulto es complejo. Usted tiene un cerebro en su mano, lo ve, lo agarra. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde están las tablas de multiplicar? ¿Dónde está su número de teléfono? ¿Dónde está el cariño a su pareja, el cariño a la familia? En una masa cerebral. Imagínese lo complejo que es estudiar esto en un cerebro en formación. En un cerebro que no ha terminado de desarrollarse y que le tenemos que dar toda la fuerza del mundo para que ese cerebro sea un cerebro productivo, un cerebro que ayude a este individuo pequeño a crecer. La neurología infantil. El día de hoy nos acompaña el doctor Leví Calixto Flores. Bienvenido del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud, Hospital Ex Santo Toribio de Mogrovejo. Una casa a la cual quiero mucho. Bienvenido, doctor. Muy amable por estar acá con nosotros. Doctor, muy amable por sus palabras de bienvenida y agradecimiento a todo el equipo por haberme invitado. Estamos acá para ayudarles. Genial. Doctor, hay una nueva, un nuevo diagnóstico, porque es relativamente nuevo y se habla del niño hiperactivo. Aquel niño que tiene el síndrome de, ¿cómo es el...? TDAH. TDAH, ¿no? TDAH y además etiquetan a los niños en una edad, quizás puede ser falta de madurez, quizás sea un chico inquieto, quizás sea un chico que busca desarrollarse, pero muchas veces se le etiqueta como TDAH, trastorno o déficit de atención, ¿no es cierto? Y de hiperactividad. Así es. Ahora, un niño hiperactivo, personalmente, me parece normal. Cuéntenos usted, ¿cómo es esto de que para un niño se le pueda considerar hiperactivo? Claro, en realidad, todo niño sano, vemos que en el día a día se comporta muy curioso, hiperactivo, explorando nuevas cosas, que es algo dentro de lo normal. Pero cuando nosotros hablamos del TDAH, estamos hablando de unos criterios que tienen que cumplir para poderlos denominar de esa forma. No todo niño que sea inquieto vamos a poder decir que es TDAH. Tenemos que tener mucho cuidado y no te quitarlo de esa manera. ¿Cuándo se dice, por ejemplo, cuando un niño tiene TDAH? Generalmente, cuando hay problemas, el niño en mantenerse, por ejemplo, en su sitio, estando en su sitio, presenta movimientos, digamos, de movido del pie, de la mano. Claro, estás así, que no puedes estar quieto. Pero yo conozco adultos también que están así. Sí, por supuesto, también existe el TDAH en adultos. El TDAH también existe en adultos. Niños que no resisten una conversación porque se tienen que parar, ¿no es cierto? Así es. Coméntenos un poquito más de características del TDAH. Claro, el TDAH, aparte de la inquietud motora, como les digo, ellos no se mantienen en su lugar. Se salen, por ejemplo, en el salón de clase al niño, tiende a salirse de la clase, no se concentra bien cuando la Miss le da una orden a la profesora en el colegio. O al copiar la pizarra, por ejemplo, no copia todo lo que está escrito en la pizarra o no sigue órdenes de la misma profesora. También cuando está en casa, le dejan alguna tarea para realizar, pero hay que estar constantemente apoyándole al costado porque el niño se mueve, se distrae, no es capaz de mantenerse o realiza sola su tarea, que es uno de los requisitos que hay. De acuerdo, pero acá muchos de nuestros amigos se podrán casi mirarse en el espejo con ese paciente. Yo fui quizás un niño TDAH o un niño inquieto, pero, por ejemplo, hay gente que ha nacido inquieta. Yo tengo que decir, por decirle, el mismo Cristóbal Colón no puede haber sido una persona que esté calladita y tranquila en su casa, ¿no? O sea, tiene que haber ido en busca de más, ¿no? Y el mismo Albert Einstein dicen que era un niño que no se podía quedar quieto en su asiento. Eso quiere decir que pueden haber niños genios, niños que están aburridos en la clase. Claro, claro que sí. Por eso, como le mencioné anteriormente, los criterios que dicen que para denominar a un niño que tiene TDAH, en realidad, tiene que cumplir más de seis meses con estos síntomas, darse antes de los 12 años por lo general, y estos comportamientos tienen que repetirse más de dos lugares diferentes. De repente en el colegio, como en la casa, o en otros lugares también. Además de esto, algo que no explique, como una enfermedad de salud mental, que no explique ese comportamiento también en la persona. Esas son algunas características que nos permiten a nosotros denominar cuando se cumple que estamos hablando de un niño que tiene TDAH o no lo tiene. Y además, lo más importante, que interfiera con su vida social, que interfiera con su vida académica, o en el trabajo, por supuesto. Que sea una carga, que no sea un estímulo. Así es, ese es el problema. Para él mismo, digo, ¿no es cierto? Así es, se afecta. Que le afecte su calidad de vida y su constancia. Y eso ya es un síntoma. Ahora, ¿qué se hace con un niño que está diagnosticado de esto? ¿Hay tratamiento? ¿Hay un manejo psicoterapéutico? ¿Van de la mano? ¿Es la mamá, el papá, el profesor? ¿Quiénes son los encargados? Porque hasta medicación hay. Sí, claro, por supuesto. Mire, lo primero que hacemos es tratar por un screening. Nosotros la consulta nos viene a este paciente porque es diferida, a veces por la psicóloga, es referida por la profesora. Y nosotros le realizamos una serie de exámenes, el diagnóstico es clínico. Pero entendamos bien claro, esto no es ninguna enfermedad. Es un problema en el desarrollo en el niño que se va a presentar. Y cuando se diagnostica tempranamente, mejores resultados vamos a tener. Se dice que a partir de los 5, 6 años, tal vez 4 años, cuando es muy evidente los síntomas, también se pueden, digamos, ya intervenir con los terapeutas también para dar el tratamiento. Cuando vemos, digamos, en realidad el diagnóstico de esto, existen dos grandes escuelas en realidad. Una es la americana y otra la inglesa. La americana, cuando diagnostican este tipo de problemas en el niño de desarrollo, por lo general medican rápido. En cambio, en la escuela inglesa se tarda un poco. Ellos prefieren dar tres meses de terapias en el niño y ver cómo responde. Si responde favorablemente, no lo van a medicar. Solo va a seguir con ese tipo de tratamiento, digamos, de rehabilitaciones nomás que van a tener. Doctor Flores, llame la atención, ¿no? Porque a mí me parece, es una apreciación absolutamente personal, no estoy científicamente documentado, pero que se está sobre medicando o sobre diagnosticándose estos casos. ¿Usted tiene esa impresión? Claro. Muchas veces cuando no hacemos un diagnóstico, un screening adecuado en el niño, podemos echar mano a alguna medicación cuando el niño no lo necesita. Lo primero es que tenemos que establecer, tenerlo bien claro. Un diagnóstico va de la mano con un tratamiento adecuado. Y tenemos que ver el grado, porque el TDAH tiene grados. Hay grado leve, moderado y severo. Y hay tres tipos. El predomino inatento, que es cuando el niño tiene un poquito de inquietud motora, pero a este niño le cuesta más mantener la atención por mucho tiempo durante la clase. Y el otro niño es el TDAH hiperactivo impulsivo, que es aquel niño cuando se para de su sitio, se mueve a cada rato, no se puede mantener quieto, pero está escuchando lo que habla la profesora. Y cuando la profesora le pregunta algo, el niño inmediatamente capta todo, responde rápido. Eso, ¿no? Y este puede ser un genio. Claro. Puede ser un genio, porque puede hacer varias cosas a la vez. Ajá. ¿No? Y esa es una de las cosas. Nosotros tenemos un director que es hiperactivo también, acá. Sí. Sí. Y bueno, el TDAH mixto, que es el último tipo, es la combinación de los dos anteriores, que es cuando tiene pobre atención y también tiene mucha inquietud motora. Inquietud motora, con pobre atención, ese niño necesita ayuda y apoyo. Así. Absolutamente. Así. Y esto debe comenzar en casa, doctor. Claro, por supuesto, se involucra a la familia en realidad, ¿no? Los padres que tienen que ir también con los psicoterapeutas para que les indique cómo deben abordar al niño cuando presenta un problema. Ese manejo es sutil. Así es. Es muy sutil. Y en el colegio, profesor, también con la profesora, tienen que acordar a la psicóloga de la conducta cuando vaya también a hacer la intervención para explicarle cuando el niño se frustre, cómo deben hacer, manejarlo dentro del salón de clase con sus compañeros. Perfecto. Doctor Levi Calixto Flores, neurólogo infantil, en un tema que está dando muchísima vuelta en el mundo y ojalá no lleguemos a sobremedicar niños. La inquietud o el deseo, el afán de conocer, la curiosidad no son malas cuando uno puede perder, siempre y cuando haya amor con control. El control es lo importante y ese control lo deben manejar los padres en casa. Te agradezco muchísimo, doctor. Gracias, queridos amigos. Un tema súper interesante de desarrollo neurológico. Muy bien, vamos a avanzar con nuestro siguiente tema. Seguidos, queridos amigos, no se vayan. Regresamos con más de nuestro programa. Hola, queridos amigos. Hola, Perú. Acompáñenos, por favor, en este, nuestro consultorio dermatológico. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad, porque quiero que se sepa bien que es una enfermedad, que además no solo deja secuela, sino que a veces deja secuela en el alma, en la personalidad de un joven. Me refiero al acné, al acné rebelde, a las cicatrices del acné. No son granitos en la cara por la pubertad. No es así. No es por exceso de mantequilla. No es así. No es por hormonas, necesariamente. No es así. Es una enfermedad. Y no solo de la adolescencia. Es en la época en la que más se puede presentar. Pero considerar al acné como una enfermedad es realmente lo importante. Para hablar de este tema, que puede causar muchos trastornos de personalidad, especialmente en jóvenes, hoy día nos acompaña el doctor Francisco San Martín Tudela, médico dermatólogo. Hola, Pancho. Hola, Camilo. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá, querido amigo. Un gusto, como siempre. Muchísimas gracias. ¿Estás de acuerdo con cómo he comenzado el programa? Sí, solo agregaría una cosa más. Dime. Es una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Ya? Que comienza con la adolescencia y puede persistir hasta el adulto joven. Estamos hablando del acné juvenil. Del acné juvenil. Correcto. Es crónico. Cuando uno dice crónico es que puede ir y venir. Que dura muchos años. Puede durar muchos años. Es correcto. Hay tratamiento para el acné. Muchos, porque hay muchas variaciones. Ajá. Vamos a ver. Un chico de 15, 16 años que está en el colegio y se mira al espejo justo un día antes de ir a su fiesta de pre-pre-pre-prom. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo así. Y en eso, uno y dos granitos. Y aparece esto. Lo que suele hacer el niño, yo nunca he tenido esta cuestión. Claro. Y Praxen lo comienza a apretar para que salga el granito. Y el granito en lugar de mejorar, empeora y le salen dos o tres granitos más. Y el granito se pone con pus y ese niño o ese joven ya no quiere salir a su fiesta de promoción. Tal cual. Por favor, coméntanos qué es lo que está pasando. Y creo que si quieres podemos apoyarnos con un video que tenemos. Pero anda contándonos qué cosa y por qué se forma el acné. Cuando comienza la adolescencia, se empieza a producir en hombres y mujeres testosterona. La testosterona es un potente estimulante de la glándula sebácea. La glándula sebácea empieza a tener actividad y empieza a acumularse sebo en las glándulas sebáceas que están más concentradas en la cara, en el centro del pecho y en la espalda. Entonces comienza a producirse más sebo y empieza a dejar de fluir, digamos, y a volverse un poco más espeso. Entonces empieza a acumularse en el ducto de salida y se forma un tapón. Parte del proceso. Como parte de ese tapón se multiplican unas bacterias que no producen infección, pero que se reproducen en el sebo, que se llama Propionibacterium acnes. Entonces contribuyen al tapón y contribuyen a lo que se llaman comedones abiertos o cerrados. Cerrados son los blancos, abiertos son los negros. Las famosas espinillas. De acuerdo. Eso puede seguir progresando y la glándula se inflama a tal punto que se rompe y el sebo que está adentro se vuelve irritante. Se descompone en ácido araquidónico, que es una sustancia irritante para la dermis. Inflamatoria propiamente. La inflamación produce el enrojecimiento, el dolor y solo por inflamación se convierte en pus. La pus no es sinónimo de infección. La pus es sinónimo de una inflamación aguda. Entonces ahí viene todo el cuadro completo. La espinilla, el comedón, la pápula, que es la glándula inflamada roja, y la pústula, que es cuando ya tiene pus. Ahora, cuando el acné es más agresivo, esto crece mucho más o la glándula es múltiple y se convierte en lo que se llama un nódulo. Un nódulo es estos grandes, duros, que duelen mucho, que tienen mucha pus y que esos son los que después pueden dejar una cicatriz muy visible. Entonces, todas esas etapas del acné se tratan de maneras diferentes según lo que predomine en el chico o chica y en la edad que tengan. Hay tratamientos y estos tratamientos deben ser manejados por un médico. Y les voy a decir por qué. Existen algunos antibióticos utilizados bien para el acné que no pueden darse a cualquier persona. Por favor, explícanos de qué se trata y saben lo que es lo que quiero decir. Los antibióticos que se utilizan cuando es necesario son de una familia que se le llama tetraciclinas. Las tetraciclinas tienen un efecto, aparte de ser antibiótico, que se usa para infecciones que no nos interesan, funciona como un antiinflamatorio, como un protector de la inflamación de las glándulas sebáceas. Y no se puede dar en niños que todavía no hayan desarrollado la dentadura definitiva, por ejemplo, porque pueden salir los dientes amarillos. No se pueden dar en pacientes que estén muy expuestos al sol o a radiación intensa porque produce fotosensibilidad. La piel se hace muy sensible al sol, se puede enrojecer, se pueden producir reacciones alérgicas. Al extremo, que yo he visto pocos casos, de que se te caigan las uñas por la exposición solar y la ingesta de tetraciclinas. No es común, pero por eso es que tiene que ser controlado y indicado por un médico. ¿Mujeres embarazadas? Definitivamente. En las mujeres embarazadas, ningún tratamiento oral para el acné. Ni un tratamiento oral para el acné, ni si pretende estar embarazada. Hay algunos incluso que se les llama antibióticos teratogénicos. Te estás refiriendo a la isotretinoína específicamente, ese es el número genérico. Ese es lo que se llama categoría X. Quiere decir que produce graves malformaciones congénitas en un bebé. Entonces, eso, acá no somos tan estrictos, no tenemos el protocolo que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, que hacen firmar un consentimiento y una responsabilidad del paciente que va a tomar medidas anticonceptivas para no quedar embarazada. Y libras de responsabilidad al médico que indica eso, porque si la paciente queda embarazada y no firma el consentimiento, tú eres el responsable de que se pueda producir un aborto. Por no explicarle bien a la paciente, porque claro, un adolescente puede quedar embarazada. O una mujer joven. No es tan fácil, queridos amigos. El acné es una enfermedad compleja, crónica, inflamatoria, que requiere un manejo estricto por un médico especialista. Eso es el S, es el mensaje que queremos dejar el día de hoy. Afortunadamente, la ciencia y la tecnología nos ha traído tecnología, especialmente láser, que puede ayudar muchísimo a ocultar, a disimular, a mejorar el aspecto físico de las secuelas. Correcto, correcto. Y eso es medicina del futuro que está siendo usada en el presente. Amigos, no hay que exponernos. Por favor, háganos caso, porque el tema que hemos tratado hoy lo consideramos muy importante. No solo para la salud física, sino también para la salud mental de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias al doctor Francisco San Martín Cudela. Y muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes por su gentil atención. Regresamos enseguida. Vale. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias a todo el Perú. Estamos continuando con un tema al cual le vamos a dedicar muchísimo tiempo por la importancia que tiene y porque nos permite, a través de grandes especialistas, poder analizar un poquito más el comportamiento humano. Cómo enfrentamos las dificultades, cómo enfrentamos los problemas y cómo aprender a hacerlo de una manera que sea saludable. Yo no le puedo decir, por ejemplo, a usted que viva una vida plena teniendo un montón de problemas. Los problemas probablemente no van a desaparecer, pero enfrentarlos con la prontitud y con la ejecución necesaria puede ayudar a que ya no tengamos esos problemas. Hoy día nos acompaña el licenciado Daniel Ceballos en nuestro consultorio con el psicoterapeuta para hablar de un tema muy frecuente en el Perú. El síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador Daniel. Muchos no saben qué es, pero lo practican como cultura familiar. Estoy de acuerdo. El cuidador de un paciente postrado se enferma. Totalmente se enferma. Hay una respuesta espejo ante ello. Obviamente, Tomás, obviamente, señora, la persona que está cuidado de ese familiar, ese papá, que puede ser familia, amigo o alguien muy cercano, primero nos emociona. Por ejemplo, nosotros los psicoterapeutas tenemos como que una regla de prohibido tratar mamá, hijos, familia. ¿Por qué? Porque ahí sí nos cargamos. Mira, yo me acuerdo de una maestra peruana, Loretta Cornejo, que trabaja terapia gestal de niños en España, en Madrid. Me acuerdo que me enseñó mucho en el cuidado de nosotros como terapeutas para poder hacer frente a los pacientes. Por supuesto, después de escuchar tanta alteración del comportamiento, uno se va impregnando. Ahora, nosotros podemos tener ese entrenamiento para saber, cuando entra, al menos para mí, entra mi paciente, después de mi hijo, es la persona más importante del mundo. Se va y yo sigo en lo mío. O sea, ahí estoy conectado, formando desde la gesta del campo. Eso se aprende. Yo tengo más de 15 años haciendo esto todos los días. Pero a lo que yo voy es que, mire, señora, como si a nosotros nos entrenan para cuidar de nosotros, y nos entrenan, ¿ah? Como una persona que no está entrenada y tiene que de frente ocuparse de alguien que ama profundamente. Va a haber una sensibilización y va a haber una vulnerabilidad totalmente latente. Y un estrato de neuroticismo desde ansiedad, desde depresión. Olvídate, yo he tenido casos que hasta reproducen la misma sintomatología. Que el mismo paciente. Que el mismo paciente. Es alucinante cómo opera. Es correcto, lo he visto, lo he vivido. Y una de las cosas que les quiero explicar, por ejemplo, toda la familia trabaja y hay una persona que ha perdido el trabajo, o la hija menor no casada, ¿vale? Tú te vas a encargar de cuidar a la mamá. Oiga, esto es algo que se hace en familia, en grupo, conversado. Nadie puede ser el encargado, por Dios. En modo defensa civil, tarea de todos. Es que es tarea de todos. Hay un principio de injusticia en la familia que siempre al más vulnerable le mandan todo. Justo al que más puede enfermarse. Ejo, y justo el más vulnerable, el que es menor, el que se quedó sin trabajo. ¿Cómo crees que esté una persona que no trabaja? Que está bailando charleston todos los días. No, está partido, está ansioso, está deprimido, está muy vulnerable. Entonces, yo lo que les diría a la familia, que se encargue de cuidar al que está más fuerte. Y no él, sino los y las. Porque esto de turnarse. Totalmente de acuerdo. Y si no pueden turnarse, bueno, entonces a alguien capacitado como una técnica en enfermería, o una enfermera en sí, que cuide a la persona. Porque si no, de uno pasan a dos. De un enfermo pasan a dos. Y pasa. Y les digo porque yo he tenido que sostener procesos de psicoterapia de seis meses a un año, Tomás. Y olvídate si encima el cuidador se le muere al que cuida. ¡Uy! Ahí sí se armó un ejercicio, pero, hombre, muy complicado a nivel existencial y a nivel emocional. Porque es un duelo, más lo que ya dormía con todo este estrato neurótico del cuidado. De acuerdo. Hay casos y casos. Por supuesto, un papá, una mamá postrada, con demencia, por decirlo. O un niñito que tiene parálisis cerebral y que hay que llevarlo a la rehabilitación. O sea, hay tantas formas de ser cuidador que también tiene que ver. Pero acá es donde se tiene que unir la familia. Reunión familiar. Reunión familiar, lunes, miércoles y viernes, tú, martes, jueves y sábado, yo. Y el día feriado nos turnamos uno cada uno. O sea, porque esta responsabilidad se tiene que repartir. Porque hace daño, señor, señora, hace daño. Aunque uno esté preparado. ¿Y sabes qué es lo más paradójico, Tomás? Además de lo que tú estás diciendo, señora, que encima el enfermo necesita un cuidado óptimo. ¿Cómo crees que va a estar el pobre cuidador que ya está partido, que está deprimido y está ansioso y que seguramente tiene un patrón retroflectado? Es decir, se calla y no dice nada. Porque imagínate, tú crees que al extrovertido le dicen, oye, ahora tú vas a cuidar de papá. Que vas a cuidar a papá, no me fastidies. Porque él sí manifiesta. Entonces, a la persona que no tiene una descarga de hablar, de hacer catarsis, de sus estados emocionales, que ya debe tener cargadito porque todos tenemos algo, encima lo vamos a cargar más. O sea, vamos a hacer que calle más y se enferme más. ¿En qué consiste el síndrome del cuidador? El síndrome del cuidador consiste, Tomás, señora, en la manifestación emocional del cansancio existencial, del cansancio mental y emocional que va a estar una persona enfrente del cuidado de alguien, como los doctores. ¿Te das cuenta? Sin ir muy lejos. No, eso ya ha pasado. Imagínate, tú has trabajado en emergencia, ¿cuántos años? 40 años. Entonces, has tenido que tener un entrenamiento, pero aún, le digo, con todo el entrenamiento, uno se sensibiliza. Entonces, ¿qué va a pasar con una persona que está al cuidado de alguien si no le hacemos pasar la posta o que tenga un ejercicio de recuperación? Es decir, que se vaya al gimnasio, que coma lo que le gusta. Que se vaya aquí. O sea, si no queda de otra, que se quede uno, muy bien. Pero, a ver, vamos a ver cómo está, me ocupo de él y me ocupo de la otra persona para chequear cómo está. No es tampoco dejarlo a su suerte, porque es una, y ahí disculpen que lo diga así, pero una actitud muy cómoda y cruel. Egoísta. Egoísta, además, de darle toda la responsabilidad del cuidado de un enfermo que nosotros tenemos que estudiar tanto para saber qué hacer más o menos. Imagínate a alguien que no tiene ese conocimiento y que tiene la emoción a flor de piel. Se va a enfermar. Acá el consejo final, queridos amigos, de este tema tan importante, el síndrome del cuidador, viene a ser la unión familiar. Nosotros tenemos que respetar eso en una conversación, en una reunión donde cada uno explique sus qués y sus porqués. Y donde si hay alguien que tiene más tiempo, se pondrá un poquito al frente, pero necesita ayuda para sobrellevar el día a día y no entrar en un cansancio extremo que termine en una enfermedad peor que la del propio enfermo. Así es, tal cual, tal cual, porque el estado de ánimo, Tomás, o sea, si tú tienes un estado de ánimo conflictivo, tus defensas bajan. Y por lo tanto, toda la potencialidad que tu órgano o cuerpo tiene de mal va a manifestarse. De acuerdo, muchas gracias. Un reloj de tiempo. Ya lo sabes, señor amigo, amiga, familia peruana, convérsense, repártanse las responsabilidades para no sobrecargar a una persona que también podría enfermarse seriamente con el síndrome del cuidador. Nuestro espacio de salud mental para todo el Perú. Muchísimas gracias. Regresamos con más de nuestro programa. Muchísimas gracias. Nuestra principal función es llegar a cada rincón de nuestro país. Y eso lo podemos hacer gracias a que TV Perú llega a todo nuestro país. Este es nuestro mensaje. Prevención en salud, educación y cultura. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Hasta luego. Chao Perú, nos vemos. Adiós. Chao, 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 chao. Chao. Chao.